De último minuto, Dylan Alberto Ortiz, que es el autor del caso de la pareja de la huayiga, se ha puesto en comunicación con las autoridades dominicanas para entregarse. Y si ustedes escuchan que yo digo, se ha puesto en comunicación con las autoridades dominicanas y que esto a su vez se les suena a la distancia, es porque en efecto, Dylan Alberto Ortiz está ahora mismo en Estados Unidos. Y desde Estados Unidos, a pesar de que se puede interpretar como que se escapó, él se ha puesto en comunicación con las autoridades y se va a entregar. Esto es raro, porque él escapó. Es un misterio que lo obliga a ponerse a disposición de las autoridades dominicanas estando ya en Estados Unidos. Pero también los otros secuaces se escaparon. Unos se fueron a Puerto Rico, otros se escaparon en lanchas, pero tampoco están en el país. Y cuando el abogado de él habla de que lo va a entregar de una sola pieza a las autoridades, ustedes podrán pensar que él está abogando por sus derechos humanos. No necesariamente. Dylan lo que está procurando es no quedar a mano de oficiales corruptos dentro de la policía con los cuales él tenga algunas cuentas pendientes o con los cuales tenga negocios en común. Este es el primer caso de la historia del crimen organizado o desorganizado en República Dominicana en donde un cabecilla de una banda logra escapar y luego de escapar entonces se entrega a las autoridades. Uno puede especular, oigan bien lo que voy a decir, uno puede especular que a nivel local de alguna forma le hicieron presión porque de otra manera no puedo comprender cómo estando una vez en Estados Unidos él decide volver a República Dominicana. Pero también tenemos que recordar que estamos ante el caso más chacucero. Y digo esto porque esta banda armó todo aquello para deshacerse de jaques y en última instancia de su pareja sentimental e incluso liquidaron a un vecino que fue testigo de, oigan eso, liquidan a un vecino para que no los identifique y ellos no calcularon que la identificación estaba ya al vuelo porque habían alquilado a su vez una jipeta y que para colmo cuando fueron a buscar esa jipeta dieron datos de identificación verídicos, no falsos, con lo cual fue muy sencillo dar con la identidad de los miembros de esta banda. Es decir, ellos se toman la molestia de liquidar a una persona que posiblemente los iba a reconocer pero se les pasó, se les chispoteó que en el momento que alquilaran la jipeta iban a ser reconocibles. Pero más aún, despachar los cuerpos de jaques y su pareja en un pozo séptico en Los Alcarrizos a escasos metros de donde vivían dos de los implicados. Dilan Alberto Ortiz en cualquier momento está, pisa, suelo de República Dominicana porque se va a entregar. Queda como un misterio de momento básicamente esto de por qué y en otro comentario yo hablo porque las cosas no son tan fáciles tampoco del giro que podría tomar el caso. Sí, es el mismo caso de la hualliga y voy a explicar por qué o a razón de qué puede dar ese giro en el otro comentario que estará en el canal principal si no me falla ahora mismo la memoria. Que no quede como interrogante como ¿y qué pasó aquí? ¿y por qué lo hizo? ¿y qué es esto? No, 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 no. Queremos saber, señores, ¿qué motiva a Dilan Alberto Ortiz a pisar suelo dominicano después de lograr escapar? Y la pregunta que me hago ¿escapó solo o lo hizo al más puro estilo de como en su momento lo hizo Agosto? Sí, el Figueroa aquel, ese mismo logró escapar como en su momento lo hizo César aquel que solía abusar o lo hizo por su propio mérito. Y es bueno recalcar eso porque fíjense el poder que tienen estos personajes que incluso un Jan Alain no pudo salir del país aunque no estaba en su gobierno pero bueno, caramba Jan Alain no pudo salir pero cuando César lo hizo tuvo éxito y cuando Dilan lo hizo también tuvo éxito y así como ellos lo han llevado a cabo otros y también se les ha dado. Vamos a ver este caso si con la entrega del autor intelectual salen otras cosas a la luz o si en su defecto se quedan entonces en las sombras. señores tenemos nuevos proyectos en Resorte Media estamos hablando ya no solo de Terradar 3.0 que es nuestro canal internacional no estamos hablando ya solo de Impolíticamente Correcto ni de Dónde Se Cae el Show o el otro canal de Anew y Santos estamos hablando de La Quinta Pata con Edwin Cruz José Maracayo Mario Herrera y Fernando González para que te suscribas puedes entrar ahora mismo al link que estás viendo acá encima de mis dedos puedes hacer link y vas a caer directamente en La Quinta Pata para que te suscribas y le des el seguimiento a sus contenidos comenzando calentando el brazo de lunes a viernes con un capítulo tenemos cosas que estamos realizando para todos ustedes y que irán conociendo en su momento pero estamos digamos aprovechando esa atención que ustedes le están dedicando a nuestros contenidos para crecer nunca voy a olvidar que comenzamos con una camarita de 50 dólares un micrófono de 50 también y con un audífono como de 15 dólares así es lo que comenzó este proyecto recuerdo que el micrófono se pegaba en el borde de la mesa en mi librero personal porque no teníamos donde alquilar un estudio pero hoy día les cuento que tenemos 240 metros de estudio para fotografías para videos en fin y que acá está operando resorte media y este crecimiento es gracias a ustedes estamos agradecidos del público dominicano unas cuantas personas en el extranjero que nos siguen que no son necesariamente dominicanos y también también los dominicanos en el exterior aprovecho por cierto para saludar a controlando elegido punto com edi olivo el ceo de www.controlandoelegido.com que se escribe con un jota el barrio de santiago haciendo una labor en eeuu comunicando informando a los dominicanos que están allá y los dominicanos de acá informándose de cómo están las cosas allá en eeuu algunas informaciones que traemos desde la diáspora son gracias a www.controlandoelegido.com con edi olivo a la cabeza nosotros queremos seguir creciendo y para eso contamos con el apoyo de ustedes de este lado un equipo ya de 10 personas está Harvey están nuestros tres editores está José Maracayo está quien se me queda vamos a ver a quien más está está vamos a ver quien 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 ah está también Borges ahora que recuerdo pertenece al equipo y nada vamos a seguir trabajando señores para que esto siga siga creciendo gracias a todos ustedes y justo antes de hablar sobre eso tengo que recordarles que la farmacia médical GBC tiene los medicamentos a un 20% de descuento está abierta de lunes a domingo y que es la farmacia de nosotros los dominicanos pero también recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con su agarra 4 inviertes 20 pesitos y tienes la oportunidad de llevarte 25 millones es el agarra 4 de Lotedon tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chirac el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amablarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces y la 3 2 3 4 y Gracias.